Bueno, con una diferencia de 10 minutos de la última filmación apreciamos la altitud de 5304 metros sobre el nivel del mar Quiero señalar que el tiempo es cambiante Bueno, también veíamos recién la hora, 14.37 Esta jornada la iniciamos a las 9 de la mañana Hemos tenido un buen rendimiento Como anécdota, recién saqué el termómetro y me marcaba a 20 grados Claro, 20 grados en el bolsillo de la parca Ahora voy a compartir con usted lo que está midiendo ahora el termómetro En una pilca de este mismo C1 Voy a intentar pararme y tomar la batería que la tengo guardada acá La batería la tengo guardadita Por el efecto de la temperatura Y digo que cambió el tiempo porque mire Ahí hay nubes Ahí nuevamente hay nubes Hay un fenómeno térmico bastante complicado Los invito a ver la temperatura del termómetro ahora Bueno, acá tengo mi termómetro Y también el arnés Se apagó el bandido Pero voy a encenderlo A ver si él nos puede dar una A ver Si nos puede dar un parámetro de De lo que es la técnica Mire, 9 grados Desde 6 minutos Ya, 9 grados Yo pienso que esto va a seguir bajando Realmente cuando cae la tarde También la conducción Y los invito a ver cómo Los cóndores de la montaña Están haciendo la escalada Al seguro Este joven Es Diego Se pone aquí el fuego Es Diego La Charly Delta 1329 Y bueno Este otro joven Es Fernando La Charly Delta 1331 Me cuesta un poco Islar la idea Bueno Al rato Vamos a hacer un Paso cuando empecemos la carta Y vean cómo Entra el viento Está sonando Y el termómetro Marcan 8 grados O La frasi